La diva Silvia Pinal, ¿tenemos Silvia para rato o no? Pero ustedes comprenderán que es un asunto muy difícil. No puedo hablar, algo hay. Bueno, de que hubo una recaída, hubo una recaída, pero a ver, ¿cómo hay? Pues mucha tristeza, de hecho se nos bajó mucho ella, ¿sí? Fueron dos semanas en las que tuvimos que levantarla mucho. Silvia Pinal ha experimentado un profundo impacto emocional después de que su hijo, Luis Enrique Guzmán, le comunicara que según los resultados de una prueba de genética, no es el padre biológico de Apolo. El pequeño de cuatro años que también es hijo de Mayela Laguna. La noticia ha causado una gran tristeza en la reconocida actriz, quien se enteró por su propio hijo dos semanas antes de que se hiciera público mediante un comunicado. Como resultado de toda esta conmoción, la salud de la actriz ha experimentado cambios, lo cual llevó a su médico a visitar su residencia. Esto ha causado alarma tanto entre sus seguidores como en los medios de comunicación. El descubrir que su nieto no es realmente hijo de Luis Enrique Guzmán, ha sido impactante para la expresentadora del programa Mujer, casos de la vida real. Según Efigenia Ramos, asistente de la actriz, esta noticia que se reveló hace unos días, ha desestabilizado por completo a Silvia Pinal. ¿Ha tenido que recibir algún tratamiento especial médico precisamente por esta depresión? Sí. La asistente reveló recientemente que la actriz tuvo que recibir un tratamiento médico especial debido a la depresión causada por la noticia. Sin embargo, al parecer, la legendaria actriz del cine de oro en México está comenzando a recuperarse después de este inmenso acontecimiento que ha recibido. Aunque el médico de cabecera de Silvia Pinal, Eduardo de Jesús Aro, fue visto saliendo de la residencia de la actriz la noche del pasado miércoles 5 de julio, se ha encendido la especulación sobre su estado de salud. Recientemente en el programa Ventaneando, se informó que el médico que ha estado tratando a Silvia Pinal desde la crisis que experimentó durante su participación en la obra teatral, Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? Se negó a revelar detalles sobre el estado de salud de la actriz. Argumentó que solo la familia tiene la autoridad para compartir esa información y que él no está autorizado a hacerlo. Concluyó su declaración diciendo que las personas deberían hablar directamente con la familia, ya que él no puede proporcionar ninguna información al respecto. Además, Alejandra Guzmán fue captada, saliendo de la casa de su madre a toda velocidad en su automóvil sin hacer ninguna declaración sobre la salud de su madre, o el escándalo relacionado con su hermano. No obstante, Efigenia Ramos confirmó que el médico se atendió a Silvia Pinal para ajustar el medicamento de su tratamiento, admitiendo que la actriz experimentó un pequeño bajón en su estado de salud. La asistente explicó que debido a la edad de Silvia Pinal, a veces presenta variaciones y es necesario que el médico la examine y revise su tratamiento. Anoche ya mostraba mejoría y solo fue un pequeño revés. Es importante mencionar que según informes de los medios de comunicación mexicanos, ningún miembro de la familia Guzmán Pinal ha querido proporcionar explicaciones sobre el estado de salud de la actriz. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.